Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Fuerte y claro el mensaje del presidente Nayib Bukele para los pandilleros. Cada palabra, cada advertencia que el presidente Bukele les ha hecho a las pandillas, al crimen organizado, lo está cumpliendo con el plan control territorial. En el gobierno del presidente Nayib Bukele, los pandilleros son perseguidos, atrapados y llevados a la cárcel. Que estos criminales van a saber hoy que todo lo que hagan sus homies allá afuera, a la población honrada de este país, todo lo que hagan, ese sufrimiento que le hagan a la población, lo van a sufrir ellos aquí. En redes sociales circula un video donde un pandillero le pide perdón al presidente Nayib Bukele y al pueblo salvadoreño. Según este mensaje piden una oportunidad para demostrar que ellos pueden cambiar y ser útiles a esta sociedad. Para demostrarles que el pueblo les pide al presidente y a las demás personas, mírenos como humanos, no los viven como perros ni animales, porque también tenemos familia, tenemos hijos. Y nosotros no queremos hacerle daño a nadie, queremos cambiar, solo pedimos que los teman a mano, no al jode, que sus depres, algo para demostrarles que sí somos diferentes y que sí podemos cambiar este país. Nosotros mismos porque violencia, siendo más violencia, con el amor, todo es posible. Y por supuesto, todos nos quedamos esperando cuál sería la respuesta de parte del presidente Nayib Bukele. Pues el presidente Nayib Bukele no se hizo esperar y le dio la respuesta a este pandillero. No, entréguense a la justicia y paguen la pena por los crímenes que cometieron. Esa es la única alternativa que tendrán. De lo contrario, enfréntense a las consecuencias. Con el presidente del Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, las pandillas no pueden negociar, no pueden pactar y no pueden creer que es borrón y cuenta nueva. En la caja de comentarios leeré tus opiniones si crees que los mareros en El Salvador merecen perdón o merecen justicia. Porque violencia, siendo más violencia, con el amor, todo es posible. Todo es posible.